¿Cómo se define el fútbol colombiano? ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Deportale News Versiones extraoficiales apuntan a que a semifinales y la final se disputa en C-Neutral y a partido único La Liga West Play está suspendida hace más de un mes producto de la situación de aborte en público que vive Colombia A raíz de las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque que se iniciaron el pasado 28 de abril en todo el territorio nacional Los mismos futbolistas mediante la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesional AcolFoodPro solicitaron a la Di Mayor la no programación de partidos del torneo local Como apoyo a las movilizaciones que se están desarrollando en todas las ciudades del país Pero la reanudación del torneo, el periódico El Heraldo dio a conocer el fin de semana que una de las posibilidades que analiza la Di Mayor es disputar las semifinales y la final A partido único en única sede Según informa una alta fuente de la División Mayor del Fútbol Colombiano Comentó que el torneo no será cancelado y que se analizarán estadios dentro de Colombia para disputar dos partidos Transmitiendo las versiones extraoficiales que apuntaban a la finalización del certamen por fuera del país Los clasificados de semifinales de la Liga de Play son la equidad de Junos y Millonales A la espera por el ganador entre la llave que disputa Deportio Cali y Deportes Solima El pijado tiene una importante ventaja y tres goles sobre azucareros Bueno gente, con respecto a esta noticia pues es que ya era hora de que la Di Mayor dijera eso Ya era hora de que la Di Mayor dijera eso de que a partido único las semifinales y la final Y en sede neutra, ¿por qué no? No pudo haber dicho hace rato Y pues están tratando de ver el estadio de albergaría eso para ver si albergaría la semifinal La final, hacer como un mini torneo ahí para definir esto Porque además, como la Copa América no se hace en Colombia Entonces no tenemos la presión de que no, es que viene la Copa América y no vamos a alcanzar para los términos Pero sí vamos a poder alcanzar Como puede ser, podemos hacer hasta partidos No sé si van a haber partidos dentro De los horarios de la Copa América No sé si se puedan Hay que esperar si dejan o no Pues también se oía rumor de que se puede terminar en Miami Jugar partidos en Cali Jugar partidos en Guayaquil Terminar por fuera del torneo No, el torneo es colombiano Hay que terminar en Colombia Cueste lo que cueste Entonces día atrás día el presidente de la Di Mayor Jaramillo Dijo que estaba mirando las posibilidades de Cómo, en dónde terminamos el partido Primero el partido de Telemán vs Cali A ver si empujaron en el estadio del Cali o en un estadio neutro Y después mirar a ver si la semifinal se empujará a doble partido Y igual a final O a un solo partido, la semifinal y la final Así que pues esto es lo último que sabemos de la novela de Los cuartos, la semifinal y la final Del torneo Bad Play 2021 Semestre 1 Así que yo me despido por el día de hoy No olviden como siempre Gáname un like, comentario, suscripción Y mirar social acá abajo En la parte de la descripción de este video No olviden como siempre darle a la campanita Para que YouTube te notifique cuando sea un video nuevo como este Y pues gente Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima noticia Chau chau Chau